bienvenidas una vez más a crochet a pasitos continuando con nuestro proyecto de nuestra dragona sisu en esta segunda parte realizaremos las patas traseras y también las patas delanteras si no viste el primer vídeo donde hicimos la parte del cuerpo de nuestra querida sisu ahí te dejo el enlace para que lo revises así que sin más que decir comencemos empezaremos haciendo las patas traseras y para esto en nuestra primera fila comenzaremos con un anillo mágico de seis puntos ahí estamos con nuestro anillo mágico y montamos nuestro primer punto luego el segundo y así hasta completar los seis puntos entrando ya a la segunda fila vamos a realizar un aumento en cada punto haciendo un total de 12 puntos y y entramos a la siguiente fila y a partir de aquí vamos a tomar siempre el hilo de afuera y empezamos la fila número 3 haremos 3 aumentos para iniciar ahí hacemos el primer aumento luego hacemos el segundo aumento y el tercero siempre tomando el hilo de afuera luego haremos 3 puntos bajos y nuevamente haremos 3 aumentos y terminaremos con 3 puntos bajos haciendo un total de puntos de 18 entramos a la cuarta fila en esta fila vamos a hacer 2 puntos bajos luego haremos 3 puntos en un solo punto es decir en este mismo punto vamos a hacer 3 le vamos al segundo y luego el tercero en un solo punto y esto lo vamos a repetir una vez más ya que deben ser 2 veces ahí entramos y hacemos otra vez luego de eso haremos 7 puntos y otra vez haremos 2 veces 3 puntos en un solo punto y terminaremos esta fila con 5 puntos cuando contemos los puntos debemos tener 26 puntos sigamos y desde la fila número 5 hasta la fila número 9 vamos a mantener esos 26 puntos miren aquí como ya avance y se ve de esta manera y es así que entramos a la siguiente fila en la fila número 10 realizaremos 3 puntos bajos ahí está una disminución y esto lo vamos a hacer 2 veces luego haremos 3 puntos bajos y después haremos una disminución y 3 puntos bajos repitiendo estos últimos 2 pasos 2 veces terminamos esta fila con 3 puntos cuando contemos los puntos hechos vamos a tener 22 puntos en la fila número 11 vamos a mantener con esos 22 puntos en esta fila llegamos a la fila número 12 en esta fila realizaremos un punto bajo ahí está y realizaremos 6 puntos altos es decir haciendo lazada un total de esta fila número 12 en esta fila número 12 en esta fila vamos con el primer punto alto el segundo y así vamos a completar hasta 6 puntos altos luego haremos 3 puntos bajos y una disminución y estas últimas 2 vamos a repetir las 3 veces haciendo un total de esta fila 19 puntos en la fila número 13 realizaremos un punto bajo otra vez 6 puntos altos y terminamos esta fila con 12 puntos bajos y seguimos con los 19 puntos en esta fila y seguimos con los 19 puntos en esta fila haciendo 14 haciendo un punto bajo 6 puntos altos luego haremos un punto bajo y una disminución y esto lo repetiremos 4 veces al finalizar esta fila vamos a tener 15 puntos miren aquí como ya terminé esta fila vean cómo está quedando la forma de la pierna y con esto vamos a terminar este color y vamos a hacer un cambio de hilo vamos a cortarlo ahí lo ponemos en una aguja y lo vamos a cerrar buscamos el segundo punto vean el segundo punto de adelante primero segundo ahí lo metemos y volvemos para atrás y metemos de donde sale el hilo y ya está de esa manera no perdemos puntos y cerramos de manera invisible y en la parte de adentro aseguramos nuestro hilo ahora sí utilizamos el otro color también le pusimos ya el relleno vean cómo queda la forma en la pierna y con este color vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un punto deslizado aquí así buscamos el punto donde cerramos que vendría a ser este lo pasamos y hacemos una cadenita y este vendría a ser el primer punto este vendría a ser nuestro primer punto bajo y luego haremos seis puntos altos ahí está los seis puntos altos una vez hecho eso haremos dos puntos bajos y tenemos el uno y luego el dos y después haremos cuatro puntos deslizados es decir que pasamos el hilo de manera directa le damos con el uno ahora el dos el tres el tres y el cuatro hacemos dos puntos bajos y con esto terminamos esta fila al finalizar esto contabilizaremos 15 puntos esta fila la volveremos a repetir ya que deben realizarse en la fila número 15 y número 16 y entramos a la fila número 17 y en esta fila vamos a mantener esos 15 puntos con 15 puntos bajos empezamos la fila número 18 y la 18 y 19 vamos a realizar dos puntos bajos cuatro puntos deslizados dos puntos bajos otra vez seis puntos altos y un punto bajo haciendo un total de 15 puntos en esta fila y 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 la 20 vamos a mantener los 15 puntos con 15 puntos bajos la fila número 21 vamos a realizar tres puntos bajos y una disminución esto vamos a repetir tres veces contamos los puntos vamos a tener 12 puntos la fila número 22 23 y 24 vamos a mantener 12 puntos en cada fila con puntos bajos entramos a la fila número 25 vamos a hacer un punto alto punto alto luego haremos un aumento y el aumento también debe ser con punto alto ahí está uno y su aumento y esto vamos a repetirlo tres veces un punto alto y un aumento luego haremos seis puntos bajos y cuando contabilicemos nuestros puntos debemos tener 18 llegamos a la fila número 26 en esta fila realizaremos tres puntos bajos una disminución también con punto bajo y lo vamos a repetir estas dos tres veces cuando terminemos la fila vamos a tener 15 puntos hechos y miren con esto hemos terminado así que le vamos así que vamos a cortar el hilo un hilo un poquito largo vamos a quitar este marcador que nos ha ayudado bastante para definir los inicios ahí está y no olvidemos también colocar el relleno el relleno siempre procuren que sea bastante durito no muy suelto porque las piernas debe soportar el peso del cuerpo ahora con la ayuda de una aguja vamos a ir cerrando tomamos el hilo de afuera de cada punto ahí está y empezamos a jalar con cada hilo que tomemos miren aquí ya está una de las patitas traseras vean ahí como está hecha la formita no está redonda sino plana y vamos a realizar ese trabajo dos veces ahí está y con esto ya tenemos las dos piernas hechas luego pondremos sus garritas ahora realizaremos las patas delanteras para esto empezaremos en la fila número uno con un anillo mágico de seis puntos entramos a la fila número dos y realizaremos un aumento en cada punto cuando contemos los puntos vamos a tener 12 puntos entramos a la fila número tres y a partir de aquí para adelante hasta terminar el trabajo siempre vamos a tomar el hilo de afuera y empezamos esta fila haciendo tres aumentos ahí vamos con el primero ahora hacemos el segundo ahí está luego haremos tres puntos bajos y de nuevo tres aumentos y tres puntos bajos al finalizar esta fila vamos a tener 18 puntos en la fila número cuatro vamos a realizar lo siguiente cinco puntos bajos y un aumento esto vamos a repetirlo tres veces y al finalizar esta fila vamos a contabilizar 21 puntos en las filas 5 6 7 y 8 vamos a mantener esos 21 puntos con puntos bajos recuerda siempre tomando el hilo de afuera llegamos a la fila número 9 llegamos a la fila número 9 en esta fila vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución repetiremos esto tres veces y al finalizar esta fila debemos tener 18 puntos las filas número 10 y 11 vamos a mantener con 18 puntos con puntos bajos llegamos a la fila número 12 llegamos a la fila número 12 en esta fila vamos a hacer 3 puntos bajos luego haremos 4 puntos bajos luego haremos 4 puntos altos vamos con el primero el segundo el tercero y el cuarto luego de aquí haremos 11 puntos bajos 11 puntos bajos para terminar esta fila de esta manera tendremos 18 puntos hechos avanzamos y entramos a la fila número 13 en esta fila vamos a mantener los 18 puntos con puntos bajos la fila número 14 realizaremos 4 puntos bajos y una disminución vamos a repetir esto tres veces y si contamos los puntos debemos tener 15 puntos hechos y con esto vamos a hacer un cambio de color cortamos el hilo y con la ayuda de una aguja vamos a cerrar buscamos el segundo punto de adelante volvemos hacia atrás y con esto hemos cerrado esta fila vamos para adentro y ocultamos este hilo ahora con el otro color vamos a hacer lo siguiente hacemos un punto deslizado no muy suelto ni muy apretado nos vamos al punto donde cerramos hacemos una cadena y ese vendría a ser nuestro primer punto luego continuaremos haciendo puntos bajos en cada fila y esta fila número 15 hasta la fila número 23 vamos a mantener con 15 puntos en cada fila con puntos bajos miren aquí como he avanzado también colocamos el relleno y entramos a la siguiente fila en la fila número 24 realizaremos nueve puntos bajos avanzamos con los nueve puntos luego de esto haremos un punto alto y un aumento vean que el aumento también es con punto alto ahí está el punto y su aumento estas últimas dos de puntos altos vamos a repetirlo tres veces hasta llegar a nuestro marcador cuando contabilicemos los puntos vamos a tener 18 puntos hechos es así como hemos terminado esta fila y entramos a la siguiente en la fila número 25 vamos a realizar nueve disminuciones y cada disminución debe ser con punto bajo y con esto hemos terminado esta fila y vamos a contabilizar nueve puntos miren aquí como ya está hecho vamos a colocar el relleno hasta el tope porque debe estar bien rellenito y bien durito con la ayuda de una aguja vamos a ir cerrando punto a punto y de esta manera ya tenemos la pata delantera vean como ha quedado con este detallito en la parte de atrás y realizaremos esto dos veces y nos queda las dos patitas así ahora lo que vamos a hacer son las garritas vean estas garritas que ya las hice y para esto es necesario utilizar el mismo color claro que pusimos en la pata pero con la mitad de grosor es decir delgado de 1.5 milímetros y un palillo de 2.5 milímetros con esto vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos ahí empezamos hacemos el primer punto el segundo el tercero cuarto quinto y el sexto vamos a jalar aquí y entramos a la segunda fila y desde la fila número 2 hasta la fila número 4 vamos a mantener 6 puntos en cada fila con puntos bajos y de esa manera definiremos el largo de la garrita miren como ya hicimos este largo ahora cortamos el hilo y ya tenemos una garrita hecha vamos a jalar esto y vean como queda una parte de abajo y una parte de arriba y vamos a poner las uñas utilizamos un hilo de la misma manera delgada y una aguja también delgada vamos a pasarlo aquí por el medio pasamos aquí una vez ahora la segunda y hacemos una tercera más ahí está tres veces vamos a pasar con este hilo azul que es el mismo color de hilo del cuerno de nuestra dragona y ya tenemos la unita ahora para hacer la parte de la punta vamos a hacer lo siguiente vamos a pasar por aquí entre los hilos que hicimos aquí y aquí así luego luego vamos a hacer y enrollar este hilo uno seis veces uno dos tres cuatro cinco y seis listo vamos a tratar de que esté apretito pero no mucho porque si no la aguja no pasa así que con esto jalamos así sin perder los hilos que enrollamos y lo ponemos de esta manera lo que nos sobra lo volvemos a meter aquí así así y vamos a jalarlo no mucho lo suficiente como para que forme esa punta que queremos ahí está ven como quedó esa puntita y ya tenemos una garrita hecha esto lo vamos a asegurar aquí en la parte de atrás y adentro vamos a darle unas dos puntadas para asegurar este hilo cortamos este hilo vamos a meter estos hilos lo metemos y también le vamos a dar un poquito de relleno cuando tengamos listo esto vamos a ponerlo en las patitas que hicimos como es una patita delantera tiene que tener una garrita que es como su pulgar así que lo vamos a poner aquí ahí entonces vean cómo están las garritas en las patas traseras miren las patas traseras sólo tiene tres garritas ahí está y las patas delanteras tienen cuatro miren miren tres en la parte del frente y una que es como su pulgar así que debe ir hacia adentro ya están nuestras patitas vamos a acomodar esto para que se vea bien miren miren y una vez hecho esto vamos a tener ya las patitas hechas las vamos a coser al cuerpo recuerden que debe ser durito para que pare bien y ya tenemos las patitas hechas hasta aquí hemos terminado este video y espero que te haya gustado y te animes a hacer este precioso trabajo no olvides darle un like y compártelo con tus amigos y amigas suscríbete si no lo has hecho aún y activa esa campanita de notificaciones para ver el siguiente video y terminar este proyecto síguenos también en nuestras redes sociales que también compartimos otros trabajos que no llegamos a publicar en youtube y hasta aquí este video y nos vemos en la tercera parte